Bueno, ya viene, digan, ya viene Cúmez, acá está, es que hay un poquito de música. ¿Para qué no se oye? Ah, no. ¿Entonces va para acá? Si no se cae y se escucha más tarde. ¿Qué caleo? ¿Venieron a buscarte? Sí, en la mañana venimos. Ah, no está. El médico también le está haciendo las bombitas. ¿No es la varicela? No, es otra enfermedad que fue, pero le dieron un antibiótico para que se le quitaran y una se la quitaran. Ah, bueno. Tenía solo uno, pero se empezó a llorar todo. ¿Esto es varicela? Sí, tal vez es varicela. Yo le voy a hablar también de todo el exceso, porque le salió uno, espérale aquí, le noctó. ¿Y pica eso? Sí, como está llorando. Ah, sí. Le arde. ¿La grandecita es? No, el nene pequeño. Ah, el niño. Sí, yo empecé a agarrar como 4 días y no se le había borrado. A negro le queda donde se le explota la boquita. Qué dolor, imagínate. ¿Para qué tía va a aparecer? Sí. Yo no me acuerdo que a mí me ha dado varicela. A mí no me ha dado. A mí de grande me dio mucho. ¿De grande? ¿A los cuántos años? 18 años. ¿En serio? O sea, me dio la cara así de todo el cuerpo. Ay, qué... Mucha para dormir, mucha... ¿A usted ya le dio? Sí, a mí como los 8 años me dio. A mí con agua... ¿A mí nunca me da? ¿No? Ajá. Pero sí he visto. He visto que los niños como lloran. Hasta fiebre le da por... Hasta fiebre le da mucha da fiebre. A mí si los 8 años me dio que feo. Pica ahí una fiebre. Pero a mí me dijeron que no era eso. Como le dio en la consulta, dice que no es. ¿Sabes de qué depende eso aquí? O sea... ¿Puede mucho calor o qué? Infección tal vez. ¿Qué si yo en la capital de Tago no me dio? Supuestamente ya no hay calor. ¿Para estar a trabajar? Eso, eso da. Eso no importa. No andamos buscando el clima. Sí, eso. Va, que... No le toca, le toca. Y no hay edad. Hay cualquier edad. ¿Usted sabe que a los niños le damos? No, a los grandes, si no le damos una de pequeños... Solo una vez también. ¿En serio? No puedo, no repito. Bueno, vamos a hacer un entrego. Acá un paquete que viene para la familia de él. Y pues, Dayri va a decir de parte de aquí. De parte de señor Erika. Señor Erika. Ajá. No, pues ahí señor Erika, muchísimas gracias. Paquete, ¿verdad? Y también gracias a ustedes que vinieron hasta acá. Ya que pues, me vinieron a buscar una vez y no estaba. Pero ahorita que ya aquí estoy. Muchísimas gracias y que Dios me la bendiga también a señor Erika. Y que siempre lo tengan con salud, ¿verdad? Y pues, aquí andamos ahorita nosotros. ¿No le pensamos que andaba con el grupo? Es que sí, fui temprano. Es que yo ando malo también, no sé si en Pachao. Pero ya me subí como cuatro veces y me purganté. Y lo que como, pues me da más, pues. Entonces, sí estuve ahí temprano. Pero solo desviné y ya. No, bueno. Y luego me fui allá a hacer un chequeo. Y me inyecté de una vez para eso. ¿Wow, wow? Porque por gusto ando ahí, porque si como algo, yo cuatro días sin comer. ¿Pah? Nada, no he comido. ¿Y así no anda bien uno de ustedes? Yo sí tengo hambre, pero cuando como, lo vuelco, no me pasa. ¿No suelda nada en el estado? No. Y ya me subí como me dijeron que era en Pacho. ¿Y no es en Pacho? No, ya me purganté y nada. Es infecciones, pero no sé de qué infecciones es. Pero sí, ¿sabes qué es lo que tengo? Pero yo no estoy malo. Pero sí estoy malo. ¿Y por dónde está bien? ¿Pero qué le dieron algo para que esté tomando? Inyectado me hicieron. ¿Sabes por qué me inyectaron? Pues está bien me inyectaron. Pero me lo veían porque ahorita, hace rato comí un poco y si ya no me dio nausia ya. ¿Ya después le cayó bien? Ajá, son cinco inyecciones que me tengo que poner. Por ejemplo, me puse uno hoy, mañana no, pero tuvieron diez y un día no. Pero sí me dio bastante porque acá hay comer y ya no me dio basta porque anteriormente acá. ¿Al sanatorio fue? No, ahí con el doctor cubano que es ahí por el... Ah, después no dice otro. Está en Renapa, Alandito. Ah, ya. Ajá, ahí porque en San José, pues sí, pero vale caro una construcción. Es más cómodo. Sí, más cómodo. Todo es caro. Ajá, ahí sí, pero bien. Me cayó bien la inyección porque sí me quitó bastante lo de la náusea que tenía o lo que. Qué feo, está mucho en eso. O sea, yo sí tengo hambre, pero cuando lo como no lo logro. Sí, sí. Mejor le dije ahí a Willett, que me diera permiso y me vino. Está bueno. Así andar así uno malo en el tráfano, sí, pero no se siente bien. Tal vez todos jodiendo ahí uno, todos apagados. Ay, qué feo. Siento, está bueno. Es igual como si uno ande ya en el estado, anda ahí uno sonriente. Sí. Siento a ver qué hace, pero así enfermo no hay Dios, ¿sí? Por allá se aparta uno. Sí. ¿Qué feo es estar así usted? Sí, malo. No sirve mejor venirse a su casa y curarse y al otro día presentarse al cien, porque si no hasta le pega uno la pereza al otro. Mejor decir, no, y yo cuando estoy malo prefiero perder el día, entonces, porque han llegado uno ahí bien malo le pega la pereza hasta que andan durmiendo. Sí. Mejor y no a la una, mejor me quedo en mi casa y me empiezo a curar ya el otro día, pues, ya más o menos ya que no presentarse al cien. Bueno, muchas gracias por su tiempo, entonces nos vamos a esperar. Bueno, gracias también a ustedes por venir hasta acá. No hay pena. De nada. ¿Aca? ¿Aca? Ya. Bueno, nosotros vamos a finalizar ya con las entregas de la caja que envió el señor Erika. Gracias ahí por las cosas también que nos tocó a nosotros. Venimos a entregarle ahorita a Yuri. La última bolsa ya, ¿verdad, Andairi? Sí, el último paquete. Ahorita así ya terminaron. Es cierto. Y terminaremos con las entregas. Así es. Eh, se hacen en diferentes días porque a veces no se encuentran a las personas. Ajá, sí los contrató un poco porque ya había... Porque Cumbens no estaba en la mañana. Pero gracias a Dios sí, culminamos con esto. Buenas tardes. Buenas tardes, Yuri, ¿qué tal? Bien. Llegando a la casa. Ah, contame con suerte. Qué bueno que la encontramos, entonces. Ay, sí, una buena boda de mi primo. Ay, bueno. Muy fuerte. Sí, pues. Ya terminó todo el don. ¿Ya? Sí, ya. Venía y se me rebató mi pecho. Sí, ya se estaba viendo de acá, güey. Ay, Dios. Lo bueno que llegó hasta la casa. Sí, le voy a hacer una entrega a Yuri, que le envió una suscriptora. Esto venía en una caja y como traía su nombre, entonces se lo venimos a entregar, va. Es de parte de Erika Quintana González. Muchas gracias a la suscriptora, verdad, por mandarme este detalle. No he visto que viene, pero muchas gracias. Que Dios me la bendiga grandemente en su trabajo, a su familia en especial, verdad, y que siempre Dios la bendiga. Y sé que no se lo voy a poder pagar, pero Dios sabe las obras que ella hace, verdad. Y muchas gracias. La verdad no me lo esperaba. Sí. Le agarramos de sorpresa. Ajá. De sorpresa le envían las cosas a uno, mire usted. Sí. Es la primera vez que me mandan. ¿En una caja? Ajá. La primera vez. Sí, muchas gracias. Ahí está, calidad. ¿Usted nena tiene, va? Sí. Ay, eso es. Véan. Dicen que se parece a mí. Ah, vamos a ver. Vamos a verla ahorita. No, no se conoce. A ver. Qué chula. Ya crece, ¿verdad? Qué rápido. Sí. Sé que ahorita la tengo un poquito malita. Ay, Dios. Qué bonita. Ahí está la. Ella se llama Nashi. Ah, Nashi. Sí, se parece a usted. Sí, ¿verdad? Sí, mamá. ¿Qué pasa? Ay, está muy bien. Ay, va a llorar. Es que está mal. Ah, por eso. Ajá. Como está ahí eso de salpugido. Ajá. Y la tos. La tos. Mucho raro. Pero está bonita. Ajá. Vamos a retirar y pues gracias también por atendernos. Igual, gracias ahí por tomarse el tiempo y venir hasta acá, ¿verdad? Y a venirme a dejar eso. De nada. De nada, Yuri. Gracias por recibirme. No, no tenga pena. No, bueno. Siempre gracias. Gracias.